Música Empieze ya la música, empieze el festival Ya están aquí los papeles que se roban con el box Ya toca maquillarse, hay que vestirse bien Empieze ya la fiesta, empieze ya la fiesta Mi sueño era volver aquí, tu sueño o tu pesadilla Empieze ya la fiesta, empieze ya la fiesta Es el más sensacional, es el más espectacular Súper, no lo sale, no lo sale, no lo sale El show de los papeles va a empezar